Muy buenas tardes, Alba, muy buenas tardes, Carla, y por supuesto todos los familiares y amigos, supongo que os acompañan. Yo suelo siempre decir que cuando alguien que es deportista llega a este lugar, que es el lugar sagrado del ayuntamiento, tampoco vamos a dejarlo de sagrado, porque eso es demasiado, pero desde luego es el lugar más importante de esta institución, que es el ayuntamiento de Sagunto, cuando un deportista llega a sentarse como vosotros y estéis aquí, es porque habéis conseguido algo muy importante. Todas las semanas aquí hay chicos, chicas que compiten, que sacan buenos resultados, algunos que dan incluso campeones autonómicos, campeones provinciales, con sus equipos, de forma individual. Bueno, pues esos todavía no los recibimos aquí, los recibimos de una forma un poquito más modesta, también los reconocemos, les apoyamos, como es obvio, pero cuando uno llega aquí, aquí a sentarse en este lugar, es porque ya lo que ha conseguido ya alcanza un nivel importante. Y vosotros estáis aquí porque habéis conseguido algo muy importante. Con 16-17 años tenéis, aproximadamente, ya sois campeones de España, de un deporte como es el hockey línea, que tiene más mérito todavía, si cabe, porque sois chicas. Es decir, sabéis que en el deporte hay deportes que son evidentemente masculinos, hay otros deportes evidentemente femeninos, hay otros deportes que se intenta hacer una mezcla para intentar conseguir igualarlos, y uno de los que se está consiguiendo, yo creo que con el tiempo se logrará, es el hockey línea. Aquí tenemos un club que ya han venido alguna vez a estar aquí con nosotros, como es el Club Galas, que creo que vosotras, creo que tú perteneces todavía, ¿verdad? Y tú has salido también un poco de aquí, ¿no? Yo creo que la labor que está haciendo este club aquí en Sabunto es espectacular. Nosotros le estamos apoyando lo que podemos, seguro que podríamos y deberíamos hacerlo más, pero a veces, desgraciadamente, los descondicionantes económicos te limitan un poco, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante, y eso es lo verdaderamente a destacar, es que dos chicas de nuestro pueblo, dos chicas de Sabunto, del puerto de Sabunto, habéis conseguido, con el Villarreal en este caso, habéis conseguido ser campeonas de España, y eso nosotros queremos reconocerlo, queremos apoyaros, y queremos deciros que gracias a tu madre, Carla, porque ella fue la que nos ha apretado. Hay veces que nosotros, aun siendo conscientes de determinadas cosas, no acabamos de darnos cuenta de todo, ¿no? Y necesitamos que alguien nos empuje, ¿no? Nos diga, oiga, que aquí hay un problema y esto hay que resolverlo, ¿vale? Y gracias al empuje de Minerva, dentro de muy poquito, yo espero que para el año que viene, jugadoras como vosotras, que tenéis que salir fuera de vuestra ciudad para poder jugar en lo que os gusta, podáis tener también una ayuda económica que os permita llevarlo un poquito mejor. No será todo lo que deberíamos, pero en todo caso os aseguro que será una ayuda que os permita estar más tranquilas y sobre todo a vuestras familias que no supongan tanto esfuerzo el tener que estar yendo a vía real, todos los días o casi todos los días a llevaros. Por tanto, enhorabuena Carla, enhorabuena Alba, estoy convencido de que, como sois tan jovencitas, pues os volveremos a ver aquí y ojalá vuestros escritos se multipliquen porque, de alguna manera, vuestros escritos también van a ser el deporte de Sagunto y nosotros que amamos el deporte, que nos desvivimos por el deporte, cuando hablamos de deporte femenino, yo recuerdo a Minerva que un día me dijo es que el deporte femenino, yo le dije, Minerva, aquí lo apoyamos, y es que es verdad que lo apoyamos, lo apoyamos y lo queremos, y lo queremos porque sabemos que todavía estamos así y tenemos que llegar hasta aquí y, por tanto, lo vamos a seguir apoyando, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a seguir con vuestros referentes, con vuestros ejemplos, porque de esta manera seguro que hay otras muchas chicas que estarán ahí esperando para poder... hay más chicas que dejan el deporte con 15, 14 años que chicos, ¿no? Y esto hay que cambiarlo, hay que intentar conseguir que todo el mundo le gusta el deporte pueda hacerlo o sea indiferente del sexo que tengan. Me estoy enrollando más de lo que yo había previsto. Así que muchísimas gracias a las dos. Agradeceros vuestro esfuerzo, ¿no? Que no solo es en la parte física vuestra, sino también el esfuerzo que las familias tienen que hacer para cada día o cuando tengáis que ir a entrenar. La verdad es que Miguel ha sido concejal de deportes hasta el día 15, ¿no? Creemos que, aparte de apoyar el deporte femenino, hemos hecho un gran avance en estos cuatro años de equipo de gobierno, ¿no? En el que además, pues bueno, hace poco tiempo se inauguró la pista de hockey, ¿no? Una cosa muy importante para poder realmente dar ese salto, no solo al ala, sino a cualquier equipo que haga el hockey, ¿no? Sagunto es una ciudad que, comparado con el resto de ciudades, tiene instalaciones deportivas a montones. Probablemente aún hagan falta más, ¿no? Pero es cierto que estamos en una situación invidiable, ¿no? Felicitaros por vuestro éxito, por vuestro trabajo y, bueno, ya sabéis que aquí en el ayuntamiento tenéis de alguna manera vuestra casa y que si os podemos ayudar, pues seguro que os lo haremos. Probablemente menos de lo que deberíamos, porque hay que repartir entre muchos, pero tendréis el apoyo con toda seguridad. Buenas tardes. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Sagunto y, por supuesto, a Kiko, a Miguel y a Pepe, pues el gran recibimiento y consideración que recibimos mi compañera y yo. Y, sí, pues, también me gustaría recordar a nuestras compañeras de equipo, a nuestra entrenadora, al Club Pati de Villarreal, ya que vamos todos a una. Y, bueno, solo me gustaría subrayar que nosotras, como jóvenes deportistas y campeonas nacionales, queríamos seguir luchando y queríamos hacer grande el deporte femenino, pero para ello necesitamos el apoyo de la sociedad y gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.